El filósofo francés Émile Chartier dijo No hay nada más peligroso que una idea cuando es la única que tenemos. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, pues veamos de qué se trata el primer caso del día de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctora Polo, ella quiere meter esa gallina vieja a su cama. Ella está haciendo esto nada más porque se quiere t*** a mi marido. Buenas tardes y bienvenidas. Carolina, tú eres la demandante. Explícame quién es Rebeca, por qué estás demandando a Rebeca y qué pides para solucionar tu problema con Rebeca. Buenas tardes, doctora Polo. Ella es mi hermana Rebeca y la vengo a demandar y pedir un tratamiento psiquiátrico para ella porque quiere que mi madre se acueste con su marido. Espérate, no puedo creer lo que me has dicho. Tu hermana Rebeca quiere que la madre de ustedes se acueste con el marido de ella. Sí. Lo que pasa, doctora, que hace tres años yo ya no vivo con ellas. Yo me fui a vivir a Nueva York porque yo no quiero tener hijos. Yo soy una persona liberal y mi madre siempre estaba metida en mis relaciones. Doctora, yo tenía novio y mi madre se paseaba en calzón y sin brasiel enfrente de mi novio. A mí no se me parece normal ella. No, claro que no, por Dios. No, y porque siempre tuvo frustración con mi papá, pero uno lo paga. Que yo casi cuando tengo sexo tengo a mi madre ahí siempre y yo no aguanté eso. ¿Y te fuiste? Yo me fui a Nueva York a vivir y tenía una pareja yo allá unos meses. Andrés se llama y él quería tener hijos. Yo no compartía ese sueño. Yo no quiero, yo no estoy lista para tener hijos y no quiero tener nunca. Ok. Resulta que él es el esposo de mi hermana. Yo se lo presenté. Ah, o sea, tu pareja de aquel momento se convierte eventualmente en el esposo de tu hermana. Es el esposo de mi hermana. Yo se lo presenté y se enamoran ellos. Ella sí quería tener hijos. Yo te lo presenté a ti. Sí, pero él te dejó. Él se enamoró de mí. Ok, bueno. Y ellos comparten el mismo sueño de tener hijos. Ok. Y según yo era un matrimonio normal. Sí, esposo y esposa y felices. Pero él me habla hace un mes y me cuenta que desde la luna de miel mi madre vive con ellos y está acostada a ella teniendo sexo con su marido y la mujer a un lado de ella. Tú le llamaste a él, ¿verdad? Pepe, espérate. Yo no le he llamado. Él me llamó. Yo no sé si esto... Yo no entiendo si me estás diciendo algo que yo estoy entendiendo o yo... Tú me estás diciendo a mí que tu mamá se acuesta con tu hermana y su marido. Con su marido, sí. O sea, que tu hermana está teniendo sexo con el marido y tu mamá anda al lado también de la cama con ellos. Está loca y la está volviendo loca a ella. Esa sí, no es así. Sí, sí, sí es. Y entonces a ti te llama el marido de ella y te cuenta todo esto. Porque está desesperado, el hombre la ama. Y sí, ellos... Ella, en su intento por tener hijos, perdió tres bebés. Ah. Y yo le estoy ofreciendo mi vientre. Ah, ok. Pero la mujer, teniendo sexo con el marido, lo ordeña como una vaca y le introduce el semen a mi madre. A mí eso no me parece normal. Pero qué es esto, Dios mío. Pero qué loquera es esta. Está loca, igual que mi madre. Están locas las dos. Entonces por eso estás pidiendo un tratamiento psiquiátrico para tu hermana. Para mi hermana, porque la quiero y quiero que ella esté bien. Ok. Está dañada, igual que mi madre. Y tú estás todavía dispuesta a dar tu vientre dentro de toda esta loquera. Claro que con laboratorios y todo normal. Ella lo único que quiere es quitarme a mi marido por eso. No, es que la mujer cree que por tener el primer tremendo culo, el envidio. Y es mi hermana, yo la amo. Siempre me ha envidiado, doctora. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué cosa es esto? ¿Qué cosa es...? ¿Qué está pasando? Doctora, mi hermana me quiere quitar a mi marido. Eso es lo que pasa. Yo no te lo quiero quitar. Yo te quiero. Él es mi amigo. Se convirtió en mi amigo. Se convirtió en mi amigo. Claro que no está... ¿Cómo va a estar bien una... que está follando y el marido a un lado? Es la mujer, la madre... Rebeca, ¿cómo respondes a la demanda de tu hermana? Doctora, mi hermana, lo único que... Ella no quiere ayudarme ni nada. Ella lo que viene es a quitarme a mi marido. Es todo lo que hace aquí. Pero ¿por qué tú dices eso? Si ella fue pareja de él, te lo presentó a ti, al final él se casa contigo. Ella ni siquiera vive con ustedes. ¿Por qué tú dices que ella te quiere quitar al marido? Mi marido tiene una semana que se fue de la casa. Porque ella le metió ideas en la cabeza. Porque no, el marido ya no aguanta. Nosotros no estamos haciendo nada malo. Mi marido quiere un hijo. Yo no puedo tener hijos. Yo tengo matriz infantil. Sí me puedo embarazar, pero los pierdo. Ya he perdido tres bebés. Ok. Entonces, tomamos la decisión. Nosotros no podemos someternos a ningún tratamiento porque ahorita no tenemos dinero. Estás loca. Pero tomamos la decisión. Es que no trabaja. Viven en un cuartito y no trabaja la mujer. Pero sí he buscado trabajo. Ay, sí, ay, sí. Mire, nosotros tomamos la decisión. Igual que tu madre, loca. Mi mamá vive con nosotros. Mi mamá quedó viuda y yo no la podía dejar sola. Así que me la traje a mi casa con mi marido. Y tu mamá encantada. Nosotros nos llevamos muy bien los tres. Nos llevamos muy bien. Estamos muy bien. Nomás que como no pudimos tener hijos, mi mamá, pues, ella también. Pero yo te presto mi vientre. Yo estoy joven. Pero que no quiero tu vientre. Tú no eres de mi familia ya. Yo no te quiero. Mi mamá se ofreció. Mi mamá es joven. Ella tiene 40 años y está muy bien de salud. Entonces ella me dice que ella me puede prestar su vagina y yo, pues, ordeño a mi esposo y le... Como vaca al pobre hombre. Le pongo el semen de mi esposo y se lo pongo mi mamá. Pero este método, ¿quién te dijo que esto se podía hacer de esta manera? De que funcionaría. O sea, alguien, tú hablaste con un médico, con alguien que te dijo, este es un método. Doctora, le digo que mi madre está loca. Pues no, pero mi mamá dice que sí puede pasar. O sea, si yo le pongo el semen de mi esposo rápido, nosotros cuando tenemos relaciones, ella está ahí cerca. Entonces yo le pongo el semen rápido a mi mamá. Pero yo te presto mi vientre. Pero que no... Pero cuando dices que está cerca, ¿está ahí mismo en la cama? Sí. Ah, ok. Ok. Voy a... ¿Alguien trajo testigos? Yo traigo un testigo. Ah, cada una trae testigos. Ok. Hacemos un corto receso a la vuelta. Recibimos a los testigos de estas litigantes. No se vayan.